Bueno, ya sabes que Carles Puigdemont y Pedro Sánchez han llegado a un acuerdo, PSOE y Junts para Cataluña tienen un acuerdo para poder gobernar y también sabrás de ese discurso que ha dado una vez publicado el acuerdo el mismo Carles Puigdemont donde ha amenazado duramente a Pedro Sánchez y al PSOE y al gobierno de España diciendo que ese acuerdo tiene una serie de implicaciones a que el gobierno de España se tendrá que atener y una de ellas es la autonomía de Cataluña. La declaración del Estado de Cataluña y que en esa negociación que pretenden llevar, Cataluña se propondrá como Estado al mismo nivel que España y de no reconocerse así le retirará a Pedro Sánchez sus apoyos y su gobierno caerá. Es decir, que no sólo publica un acuerdo para hacer gobernar a Pedro Sánchez sino que además le dice que ese acuerdo no va a ser suficiente, que tendrán que convertirse todas esas palabras en hechos reales y que esos hechos reales deben de traer la autonomía y la independencia de Cataluña y el reconocimiento de Cataluña como Estado. ¿Y por qué Carles Puigdemont se permite hacer esto en lugar de salir ante la sociedad alegrándose de ese acuerdo? ¿Por qué Carles Puigdemont le va a dar con todo lo duro a Pedro Sánchez como si fuera una redacción sadomaso y donde Pedro Sánchez sería casi el sumiso? ¿Por qué Carles Puigdemont tiene pretensión de hacer parecer a Pedro Sánchez como el sumiso, la prostituta, la meretriz de ese acuerdo? ¿Qué es lo que pretende Carles Puigdemont con todo eso? ¿De qué es consecuencia esta dinámica? ¿Y si te dijera que esto es lo que pasa cuando se encuentra un cínico con un narcisista? Quédate conmigo hoy porque en este vídeo te voy a hablar de cómo se crean relaciones simbióticas y cuándo un narcisista puede convertirse en un sumiso si se encuentra ante un cínico. Dos personalidades tóxicas que entre sí pueden dar lugar a una relación tremendamente destructiva no sólo para ellos sino para las personas que están a sus alrededores. ¿Pero por qué Carles Puigdemont se puede permitir esto? Y es por una razón psicológica, porque ha sabido detectar el gran problema de Pedro Sánchez y lo está explotando al máximo. Y hasta la máxima consecuencia, caiga quien caiga, ya sabe que tiene a Pedro Sánchez comiéndole de la mano porque de esa mano Pedro Sánchez tiene esa sustancia que necesita y que le tiene enganchado. ¿Cuál es esa sustancia? ¿Cuál es esa debilidad psicológica de Pedro Sánchez que Carles Puigdemont ha sabido explotar? Te lo cuento en este vídeo. Venga. Sí, aquí estamos. En este vídeo no te voy a meter más vídeos porque la verdad que hay cantidades de cosas que podría meterte, pero me voy a centrar básicamente en dos cosas. Por un lado, en el comunicado, que son cuatro páginas del acuerdo entre PSOE y Junts por Cataluña, un acuerdo que realmente está creado con un fin particular que te voy a decir más tarde. Tiene un fin. Algunos dicen que ese acuerdo es un fake, que no es el real acuerdo. Y tengo la razonable corazonada de que están en lo cierto, que ese no es el real acuerdo, que el real acuerdo es otro. Lo que pasa es que se ha tenido que redactar de esa manera para un fin muy concreto que te voy a comentar más hacia el final del vídeo. Después de haberte hablado de cuál es esa sustancia, cuál es esa droga que tiene adicto a Pedro Sánchez y que Carles Puigdemont es el pusher, el camello que está siendo capaz de proporcionársela y dársela porque depende de él básicamente. ¿Y cuál es? El poder. Carles Puigdemont se ha dado cuenta de que para el poder Pedro Sánchez haría cualquier cosa. Esa sed desmesurada de poder que tiene Pedro Sánchez le lleva a comportamientos totalmente irracionales. Y claro, la gente luego suele decir, pero ¿por qué Pedro Sánchez cambia tanto de idea, cambia tanto de opinión? No es que cambie de opinión. Tú imagina un drogadicto, una persona adicta a una sustancia. Su comportamiento es errático. En la medida en la que puede obtener cierta proporción de esa sustancia, se va a comportar para hacerlo, para obtenerla. Da igual el tipo de comportamiento, no hay una coherencia. Cualquier comportamiento que le lleva a obtener alimento para esa adicción, lo pondrá en práctica. Y en el caso de Pedro Sánchez es normal. Si hoy lo que le da alimento de poder es una declaración, es una decisión, y mañana cambian los hechos, mañana ese alimento de poder, esa necesidad de poder, esa adicción al poder que tiene Pedro Sánchez, le llevará a tomar otra decisión. Si has conocido a alguna persona que ha tenido algún tipo de adicción, te habrás dado cuenta de que sus comportamientos son erráticos, son comportamientos irracionales. De que no te lo explica cómo puede ser una persona adicta al sexo, por ejemplo, o adicta al alcohol, o adicta a una droga. Es capaz de hacer cualquier cosa, hasta de robar. De robarle a su madre, a su padre. Pues lo mismo pasa con una persona que tiene una adicción, una adicción de tipo social, como puede ser la adicción al poder. Al igual que existe la adicción al sexo, sí, existe también la adicción al poder. Esa persona que necesitan, como forma de autovalidación, el reconocerse en roles de poder. Y que están dispuestas a todo para estar en el centro de la atención. Algunos las llaman narcisistas, de alguna manera. Puede que este sea el término que se le pueda dar a Pedro Sánchez, no lo sé, no puedo diagnosticarlo. Pero voy añadiendo pequeños elementos. Y desde luego, la sed de poder es un rasgo de los narcisistas. Querer tener poder, querer disfrutar del poder, querer verse como una persona poderosa, después le puede llevar a una persona narcisista hasta el límite, hasta superar el límite de su propia conducta, de su propia racionalidad. Y cuando una persona llega a roles de poder, dispone de ese poder, y le gusta tanto disponer de ello, pues estará dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlo. Hasta incluso vender a su propio país. Esto es como un adicto al sed. Porque un adicto al sed, en esa necesidad de consumar el acto, va a ser capaz de cualquier cosa. Hasta incluso ponerle los cuernos a sus parejas de manera compulsiva. La adicción al poder, ejercitada de manera compulsiva, lleva a las personas también a cambiar de opinión constantemente. A trepar de árbol en árbol, de rama en rama, con el fin de ascender cada vez más y más y más. En ese sentido, Carles Puigdemont ha podido intimar lo suficiente con Pedro Sánchez para verle cachondo de poder. Y ya sabes lo que le pasa a una persona, a dita al sed, cuando se encuentra en una habitación a solas con una persona que le estimula. ¿Va a parar? ¿Se va a plantear una serie de dudas éticas o morales con respecto a lo mejor a su pareja? No. Ya ha superado su punto de no retorno. Ahí tiene que consumar el acto. Necesita consumarlo. Digamos que Carles Puigdemont ha sido suficientemente hábil de llevar a Pedro Sánchez al clímax como para que pasara ese punto de no retorno, hacerle oler ese poder y manejarle poquito a poco, poquito a poco, cocinándoselo a fuego lento. ¿Qué es lo que pasa desde tu punto de vista? Imagínalo cuando una persona cínica y muy atractiva se encuentra con una persona adicta al sed, que va a poder hacer con ella lo que quiere. Y esto es lo que está haciendo Carles Puigdemont con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ha pasado todas las líneas rojas. Ya está demasiado cachondo como para volver atrás. Y cuando esto sucede, el narcisista se va a convertir en el sumiso del cínico. Curioso, interesante. Carles Puigdemont se ha dado cuenta de eso. Se ha dado cuenta de que tiene delante a una persona cuya sed desmesurada de poder que lleva a hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, como esa persona que se aprovechan de otros, ¿no? Sabiendo que tienen a disposición todo aquello que necesita la otra persona para depender de ella, lo aprovecha, lo aprovecha. Y tiene atrapado en un chantaje a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez sabe que si cambia de idea en ese sentido, o si no hace lo que le dice Carles Puigdemont, le va a retirar esos siete refuerzos, siete validaciones que hacen que su gobierno caiga. Y de esto le ha amenazado en este discurso hoy. No solo ha firmado el acuerdo, sino que después de afirmar el acuerdo, lo que ha hecho es amenazarle de que si no lo cumple, va a perder esos apoyos y su gobierno va a caer, va a perder ese poder. Es una mezcla tremendamente explosiva en este encuentro entre un narcisista y un cínico, donde el narcisista que está acostumbrado a aprovecharse de los demás, incluso maquiavélico, se encuentra con una persona que le gana en cinismo, hasta el punto de generar una relación simbiótica en la que el narcisista acaba de depender, acaba por depender del cínico. Y el cínico puede mover los hilos del narcisista con el fin de, a su vez, obtener lo que pretende. Esa es la dinámica tóxica que se ha generado, desde mi punto de vista, entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Y vamos a ver, vamos a ver a dónde les lleva. Pero ahora te voy a contar lo que te decía al principio. Este acuerdo realmente, tal como está redactado, de que habla en la eventualidad, entre comillas, utiliza esas palabras, cuando se refiere a la amnistía y al referéndum, habla de en la eventualidad. ¿Y qué significa poner esa coletilla en la eventualidad? Significa que ese acuerdo debe de tener, debe de estar redactado dentro de unos límites límites que permitan a la comunidad europea no dudar de la legitimidad y que la hagan estar tranquila, entre comillas, acerca de que simplemente se va a negociar, pero que a eso todavía se tiene que llegar. Tanto es así que el PSOE y Pedro Sánchez, como partidos supuestamente constitucionalistas, manifiestan explícitamente en ese acuerdo su gran desacuerdo, lo cual no deja de ser realmente una contradicción, y ahora lo comentamos, su profundo desacuerdo, de hecho utilizan creo la palabra profundo, profundo desacuerdo con la posición de Junts de legitimar el 1O, la declaración independiente, la declaración unilateral de independencia de Cataluña, del 2017. Y que, precisamente, como muestran desacuerdo, lo que piden es que haya una negociación con un mediador internacional. ¿Cómo diciéndole a Europa? Europa, nosotros, que estamos del lado de la Constitución española, no estamos de acuerdo con lo que quiere Junts per Cataluña, pero formamos un gobierno con ellos y pedimos el auxilio, incluso, de un mediador internacional para resolver ese conflicto. Lo maquillan todo para que, de cara a Europa, incluso se le vaya a pedir a Europa un apoyo, una ayuda, si puede ser, si cabe, a nivel internacional, para resolver eso que llaman conflicto, que se inventan porque no hay ningún conflicto. Y este es el escamotage que utilizan para crear este acuerdo, que no deja de ser un acuerdo pantalla y una contradicción, en el fondo, porque están diciendo, hemos llegado a un acuerdo para formar gobierno, pero estamos en desacuerdo sobre el elemento a través del cual hemos llegado al acuerdo para ese acuerdo de gobierno. ¿No te das cuenta de la gran contradicción y de cómo ese doble punto lo que está haciendo es, por un lado, manifestar un acuerdo que sí que está, y por el otro, hacerle ver a Europa que, bueno, todo esto está por escribir, por decidirse? Es una tremenda contradicción. ¿Cómo vas a llegar a un acuerdo con una parte, con otra persona, que requiere una serie de compromisos, y sobre ese compromiso, precisamente, que te tiene que llevar ese acuerdo, supuestamente, dices al final que no estás de acuerdo? Nos están tomando el pelo, nos están tomando el pelo para tener una justificación con el fin de hacer gobierno. Ese acuerdo redactado, tal como está redactado, está redactado para no levantar sospechas dentro de la Comunidad Europea, y para que la Comunidad Europea no intervenga a España, como ha sido con Polonia y Hungría, retirándoles las ayudas, precisamente por no cumplir con una de las directrices de la Comunidad Europea, que son que los estados deben de tener poderes separados, y que todo este tipo de cuestiones, ¿no?, de separaciones entre estados, y decretar la independencia de otros estados a partir de uno, bueno, todas estas cuestiones, como que a Europa no le sentan bien dentro de los marcos de las normativas que tiene, ¿no? Y este, básicamente, es la función de ese acuerdo. Es hacer de pantalla para que, de España hacia afuera, a todo el mundo le parezca que todo está bien, porque, al final, nadie se va a meter con la gobernanza soberana interna en España, salvo que se inicien a levantar toda una serie de sospechas, como pueden ser una declaración de independencia y de autonomía de una región que provoca una exisión de un Estado, de manera unilateral, de un Estado europeo, ¿no? En fin, esto es lo que tenemos en la mesa, pero me gustaría saber, de tu parte, si tú conoces o has conocido alguna relación simbiótica, y si has conocido alguna relación simbiótica entre narcisistas y cínicos, y cómo han acabado, cómo han sido. Escríbeme en los comentarios. Al igual que quiero saber tu opinión al respecto de todo esto, te espero ahí para dar lugar al debate. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos hablando de la actualidad, viéndola desde ese prisma de la psicología. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima.